Consueña, diputado presidente, se habla de recuperación económica y se habla de la necesidad de apoyar a diversos grupos, a diversos sectores de la sociedad. Pero por otro lado, se quiere hacer minando la capacidad contributiva del Estado. Algo que ya hemos establecido aquí varias veces, tenemos una capacidad contributiva menor en toda América Latina y en los países de la OCDE. ¿Qué queremos? Queremos seguir manejando cosas desfavorables para el fisco, pero además se quiere hacer desde la demagogia. Porque ya en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 27, en la fracción décima primera, se establece claramente que hay deducción, que esos son gastos deducibles de los que se está manejando aquí. Y quiero decir que ahorita es vigente esa deducción. La fracción 11 dice que cuando se trate de gastos de previsión social, serán deducibles las prestaciones correspondientes que se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores. La característica aquí es que el beneficio sea generalizado, tratándose de vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el servicio de administración tributaria. Es decir, es una visión mínima y es una visión además incluso de redacción. Entonces que no nos vengan a decir que aquí se va a establecer el gran beneficio que ahorita no existe, porque eso es falso, completamente falso. Está la medida ya establecida en la ley del impuesto sobre la renta, está en este artículo y está en esta fracción. Está aquí, véanlo ustedes, en la ley vigente se encuentra. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata simple y sencillamente de tener el pretexto para venir aquí a tribuna a plantear lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y así nos vamos a pasar de aquí hasta las 3, 4 de la madrugada, con pura demagogia, con puras cosas que están solo presentadas de manera banal, para distraer a la opinión pública, para decir que ahora sí, la derecha populista que tanto tiempo estuvo al frente del país, ahora quiere ser la que reivindique los derechos de los trabajadores. Pues claro que no, no vamos a permitir ese tipo de demagogia de esta derecha que aquí quiere venir a engañarnos con cualquier argumento falaz. Así que vamos a rechazar esta reserva que nos propone el Partido Acción Nacional. Muchas gracias. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados